Este 11 de noviembre, el evento astronómico que cierra el 2019 con broche de oro. 15 grados cada hora ha reunido a los principales exponentes del modelo esférico. Para que asistas en primera fila a ver lo que otros te han negado. Alerta pastores mazones infiltrados. Astronomono. Cristian Ábalos. Tres visualizaciones simultáneas. México. Uruguay. Chile. Y tú lo verás en vivo. John Phillips. Corfe Planet. Paz con piel. Nautilus cuántico. Hugo Pérez. Luis Espinosa. Cienso Rava. Tetraedro. Félix. Félix. Cristian Duarte. Jotaer. Oluvipa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.